Difusión Musical 1, presenta En Difusión Musical 1, damos la bienvenida a la cuarta temporada. Les deseamos buen inicio de mes. Que todos sus propósitos, de mes se cumplan. Les damos la bienvenida, a la cuarta temporada de Difusión Musical 1. Iniciamos felicitando en su cuarto aniversario. A la voz del danzón, la voz del puerto, hasta Veracruz, Veracruz. Nuestras felicitaciones, para el maestro Gerardo Pacheco. Aquí una muestra del cuarto aniversario, impulsando siempre la cultura. Eh, 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 familia, danzón dedicado, a la voz del danzón, en su cuarto aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!